Hola, yo no planeo venir mañana y de hecho ahorita estaba un tipo revendedor, el punto es que ofrecí mi boleto porque no planeo venir mañana y ahorita solo por curiosidad, dije que me sobraba un boleto para el domingo y cuánto creen que me ofreció por él, 300 pesos, la gente así se me hace una mamada. Si tú que vienes a algún festival aquí al autódromo, no quieres caminar, hay ciertos vehículos que son como triciclos que te pueden llevar directamente hacia la entrada, lo malo es que es muy caro, ya que cobran, si no me equivoco, 100 por persona. Igual, ahorita planeaba ir a los stands, les digo que aprovechen mucho las interacciones que pueden encontrar con las marcas, ya que pueden ofrecerles los productos y digamos que es una manera más viable para que ustedes no gasten tanto en comer. Yo no planeo venir mañana y de hecho ahorita estaba un tipo revendedor, ya saben, les sobran, compran. El punto es que ofrecí mi boleto porque no planeo venir mañana, no me gustó tanto el día de mañana, es que los artistas que estén no me agraden, no conozco a muchos pero no tengo la intención de venir mañana y ahorita solo por curiosidad, solamente le pregunté o más bien le dije que me sobraba un boleto para el domingo y cuánto creen que me ofreció por él, 300 pesos. O sea, se imaginan que te compren un perro boleto de un festival en 300, 400 pesos y que ellos lo revendan, como 1500, 1800, 2000. La gente así se me hace una mamada. Espero poderles hacer un video en la cual pueda explicarles más o menos a mi experiencia, cómo no ser estafados, cómo sentirse seguros de comprar en reventa. Entonces, espérenlo. Una cosa que apenas me voy enterando ya que es la primera vez que llego a un festival aquí en el autódromo desde que abren puertas y yo pensaba que, como tal, si abrían las puertas en el Foro Sol, abrían las puertas para el festival y no. Ahorita estoy viendo que hay gente formada. Les voy a enseñar más o menos cómo está de gente. Hasta eso no es mucha porque igual son como 12, 20 aproximadamente. No hay mucha, pero va, ahí les va la toma. Ok, son las 2 de la tarde. Ya hace rato había llegado, pero fui a ver a unos amigos, entonces oficialmente estaría entrando al festival. A ver, Alan, comentarios para el día de hoy. Ay, pues espero que se ponga chido. Y Paramore va a rifar chingón, chingón, chingón. O sea, digamos que tú prefieres ver a Paramore que Liam Gallagher. Sí, obvio. Es que no soy fan de Oasis, pero como que no me llama la atención. Prefiero a Paramore, es de mi adolescencia. Saludos. Ay, va a estar muy bueno. Espero muy buenos shows y va a estar bueno. No sé, no sé qué esperar, pero voy a estar satisfecho. ¿Tu outfit en qué estás inspirado? En Gerardo Camino. Hola. Espero ver a My Chemical Romance, a Marina, a los Wallows y a Cigarettes After Sex. Espero, no sé, que esté chido, haya mucho ambiente. Yo espero ver a Missy, Wallows, Cigarettes After Sex, Marina, es la primera vez que viene a México, y a My Chemical Romance. Tal vez a Coco también. De hecho, es mi primer corona, entonces espero, tengo expectativas altas. ¿Tú prefieres ver tu audiencia? ¿Tú prefieres ver tu audiencia? Ajá. Os es agradecer que asiste a ver si. Sí, por entrar. Hola. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, comentarios del concierto. Mejor de lo que esperábamos, la verdad. Estuvo mejor que hayan omitido una canción como Forgiveness para que durara más el concierto, la verdad. Solo venía por Paramore y me voy súper satisfecho. No mames, rifado, 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 rifado. Creo que Paramore necesita un concierto en solitario para romper la chingón otra vez. Comentario final, Paramore tiene que regresar a México, en solitario. Súper chido, la verdad. Hermoso. No puedo hablar. El concierto de lo mejor del Corona y del día sábado, la verdad. Hoy ya quedan comentarios finales del concierto de Paramore. Como tal, pensaba irme a ver a Liam Gallagher. Pero, digamos que opté por ver a Paramore solamente tres canciones. Había mucha gente donde yo estaba y ya no podía salir como tal. Entonces me quedé todo el concierto de Paramore. Lamento mucho verme perdido a Liam Gallagher. Todavía no pienso despedir el vlog. Aún vamos a ir a ver a Jamie XX y a los Arctic Monkeys. Sinceramente, para los Arctic Monkeys, no plano estar tan adelante. Ya que estoy un poco cansado. Espero solamente verlos desde atrás, relajado, con una cerveza. Ya, creo que sería todo de mi parte. Ahorita les digo, voy a ir a ver a Jamie XX y luego a los Arctic Monkeys. Ahorita les digo, voy a ir a ver a Jamie XX y luego a los Arctic Monkeys. Ahorita les digo, voy a ir a ver a Jamie XX y luego a los Arctic Monkeys.